Hola a todos, les voy a dar un repaso de los principales sonidos que se hacen en inglés que son muy diferentes al español y que mucha gente se complica El primero es la letra R La letra R que suena como de car, rose Es muy difícil para la gente de habla hispana Uno de los trucos para poderla hacer es que la R en vez de ponerla cerca de los dientes como R o carro, no Se haría volteando la lengua hacia atrás como haciéndole una curvita así que trate de tocar el paladar y ahí sacar el sonido Entonces por ejemplo Tratar de mandarla para atrás Esa sería la R Otra letra que es muy difícil es cuando viene el sonido de TH TH que puede ser un the, the, the car, the O cuando la usan como digamos think, to think Esos sonidos no existen en español Entonces, el primero, the, lo que hay que hacer es poner la lengua entre los dientes de arriba y debajo y debajo Th, 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 y tratar de sacar el sonido como una D En vez de D, the, the Traten de hacerlo Th, 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 les vibra, les vibra un poquito Th, th, y el de TH también se hace, se pone la lengua entre los dientes de arriba y debajo Th, 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 th Cuando está generalmente al principio de la palabra, digamos, house, house, es más o menos como una jota de Juan, 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 who, house, o como sacando aire, como un ha, has, house, hose, sacando aire como la jota en español, podría ser muy parecida, house, Juan. La letra, cuando viene SH, que se hace un SH, generalmente la gente habla hispana, se les dificulta mucho, porque nosotros usamos la CH, CH, mucho, pero no es esa CH la que necesitamos, es un sonido como de silencio, SH, entonces no es CH, CH, sino SH. Entonces miren, mis dientes no se logran pegar, como en el CH, CH, ahí están pegados, en el SH, SH, queda un poquito de espacio, como entre abriendo y cerrando la boca y soltando aire, SH, SH. Ese es, SHOES, SHOVEL, SHOUT, no es CHOOSE, y es que ahí hay una cosa, miren, si digamos es SHOES, que son zapatos, y CHOOSE, que es escoger, si las decimos mal, cambia totalmente el sentido de la palabra. Entonces hay que practicar mucho con esos sonidos para que se diferencien, entonces es SHOES, CHOOSE, la CH sí la tenemos perfecta, pero la SH es más difícil, entonces es SHOES, SH, SH, ese es. Otras dos letras que hay que diferenciar mucho son la B y la V, porque pasa lo mismo, si decimos VOTE, estamos diciendo BARCO, pero si decimos VOTE, estamos diciendo VOTAR, VOTAR de voto, ¿sí? Entonces, VOTE y VOTE son diferentes, pero si ustedes las pronuncian igual, VOTE y VOTE, pues les va a sonar una palabra totalmente diferente. En español, mucha gente ya no utiliza estos cambios, dicen VACA y BURRO, en vez de decir VACA y BURRO. Lo mejor, tanto para ustedes hablar bien su español, como para poder hablar bien en inglés, es que tengan muy en cuenta la diferencia de estas dos letras. Entonces, hay que practicar mucho B, V, R, CH, SH, HA, ¿sí? ¿Qué otra es complicada? Creo que la L, generalmente, algunas veces la L es un poco complicada, porque, por ejemplo, uno dice LONG, 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 LONG. es más como por pronunciación entonces esa misma L yo digo long pero para que la L le suene diferente, le suene más la es tratar de poner también su lengua contra el paladar como con la R la 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 espero que me hayan entendido que otra letra creo que esos son los sonidos más importantes que tienen que practicar mucho si no me entendieron o si lo expliqué regular o quieren algo adicional por favor me escriben y me avisan por favor practiquen mucho, mucho, mucho y si quieren mándenme un video para que yo vea cómo ustedes están pronunciando esos sonidos y corregírselos gracias